No volveré a perdirte. O si no, ¿qué? ¿Qué me harás? ¿Vas a matarme o algo? Pero tú no tienes miedo, ¿sí? Tú que viniste a la vida de una mujer muerta. Esta noche en Fugitiva. Mustapá le llevará su matrimonio. Y míranos a nosotros, Esma. Hemos dejado todo de lado. Cuando Tariq secuestró a Hassan, ¿por qué fuiste detrás de ellos? ¿Para saldar la cuenta con los Tamar? ¿Ya que no pudiste salvar a Zeynep? No seas conmigo como no puedes ser con tu padre. Así que no actúes como si no fueras un cobarde. Yo invito. Mi hermosa Niloufer. Todo lo que hago es pensando en tu bienestar. Ahora toma tu medicina. De ahora en adelante te la daré personalmente. Fugitiva. De lunes a viernes a las ocho de la noche. Por Antena 7. Por Antena 7.